Cristian Morales, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que las autoridades sanitarias mexicanas van en el camino correcto en el combate a la pandemia del coronavirus. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámula, afirmó que el abasto de alimentos en el país está garantizado. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que por el cierre de actividades ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, las pérdidas económicas en el sector terciario ascendieron a casi 200 mil millones de pesos. El crucero Diamond Princess abandonó el puerto japonés de Yokohama, más de un mes después de permanecer en cuarentena por un brote de coronavirus a bordo que dejó 10 muertos. El príncipe Carlos, 71 años de edad, ha dado positivo por coronavirus, pero presenta síntomas leves y se mantiene con buena salud, confirmó este miércoles un portavoz de la casa de Clarence. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial solicitaron a los países acreedores de deuda congelar los pagos correspondientes durante la crisis del COVID-19 para que las naciones deudoras puedan hacer frente a la grave situación sanitaria. El legendario Ignacio Trelles, uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del fútbol mexicano, murió a los 103 años de edad luego de sufrir un infarto. Notimex, comunicación global.